Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán La traición ha culminado Calimán descubre con sorpresa La presencia del gigante Tânio Llegado a la isla En compañía de Boris Juzglamasar Pero al parecer Limpó continúa fiel A la amistad con Calimán Y evita que Tânio Ataque con ideas criminales Pero un nuevo peligro Acecha cuando Calimán Llega hasta la choza Donde Según palabras de Limpó Boris ha quedado prisionero No están aquí Llegamos tarde Solo descubren las cuerdas rotas Con las que Boris Estaba atado fuertemente No hay duda Que el señor Giselle Vino a rescatarlo Y antes de escapar Consumaron otro crimen Limpó señala Hacia un rincón de la choza Descubriendo el cadáver Del piloto secuestrado Lo mataron cobarde Eso explica los disparos Que escuchamos Y si se le arresta armado Y ha descubierto Nuestra presencia Ahora aliado con Boris Tratará de atacarnos Lo peligroso es que el francés Tiene de su parte Los nativos de la isla Estoy seguro Que fraguen Un ataque mortal ¿Qué sugiere que hagamos Calimán? Buscarlos Tânio ¿Está seguro que Boris Trae consigo al pequeño Abel Carmo? Por supuesto Vinimos juntos Juntos hemos viajado Desde Tailandia Haciendo escala en Borneo Y luego llegando a Bali De ahí venimos a esta isla ¿Y el pequeño Abel está ileso? Yo no diría eso exactamente Puesto que el muchacho Continúa dominado por el árabe Entonces a un surtefecto El acto de brujería De que fue víctima Abel Tenemos que rescatarlo De manos de Boris Vamos Calimán avanza Hacia la salida de la choza Al tiempo que Tânio Agrega en voz baja Y tono agresivo No me agrada ser Amigo de Calimán Tendrás que aceptarlo, Tânio Tú no sabes, pero En todo este tiempo Que he pasado cerca de Calimán Otro disparo ¡Calimán! Limpo sale de la choza Seguida por Tânio Y justo entonces Calimán ¿Qué sucede? ¡Cuidado! ¡Cúbrase! ¡Protéganse aquí! ¡Entre la maleza! ¡Pronto! Calimán protege a la hermosa oriental Obligándola a tirarse Entre la maleza Justo al tiempo que Dos balas más Pasan rozando sus cuerpos Ese traidor francés Nos ataca Sí, sin duda Que desde su escondite Puede mirarnos bien Y un poco más Y Daniel Blanco ¡Vado, Limpo! ¿Dónde está usted? ¡Cuidado, Tânio! ¡Tírate al suelo! ¿Qué sucede? ¡Cóbrete! ¡O serás hombre muerto! Una bala se incrusta En el árbol A pocos centímetros De la cabeza del gigante Y este se lanza Hacia la maleza ¡Furia de los dioses! ¡Tânio! ¡Tânio! ¿Estás herido? ¡Tânio, me escuchas! Sí Sí, ma'am La escucho ¿Se alcanzó esa bala? Pues No, no, ma'am Pero estuvo muy cerca De matarme Quieto, quédate quieto Y no asobes la cabeza O te volarán A tapa de los sesos ¡No, Víctor! De las tuyas, Calimán Te advierto que... ¡Ah! ¡Oh! Haz cuenta, Tânio Más te vale Quedarte ahí quieto Y... O emprenderás El largo camino Al más allá ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Escuchas? Habla Monsieur Henri Soler ¿Me oye? Sí, lo escucho ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos Cercados? Los tengo apuntados En la migra Del rifle Cayó en atrás Máber Che Calimán Y ahora Solo les quedan Dos caminos ¡Rendirse O morir! ¡Rendirse T stroke que sea! ¡Rendirse T stroke que sea! ¡Rendirse Calimán, la hermosa Limpo y el gigante Taneo Permanecen tirados boca abajo entre la maleza Bajo la amenaza de ser acribillados a tiros ¿No les quedan los caminos? ¿Prendí ese ojo aquí? ¿Me oyen? Sí, muchachaler Lo escuchamos perfectamente Debo en primer lugar felicitarlo por su astucia Jamás llegué a imaginarme que fuera cómplice de Boris Fudanassar ¿Cerebro que acepte su derrota? No, no estoy aún vencido, me sé Creo que apenas a principio de la batalla ¿No tiene oportunidad alguna? ¿Están desarmados? Lo sé Y yo en cambio tengo un griple en las manos Posición de balas suficientes Y muy buena pucha guía Un solo movimiento y serán muertos ¡Perro cobarde! Voy a... Quiero, 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 Tavio Quietos en las cadáveres Obedece, Tavio, obedece El gigante frunce los labios en gesto de enfado Y oculta la cara entre la maleza Calimán trata de descubrir el sitio donde se ocultan los agresores ¡Muchachaler! ¿Eh? Dígame una cosa ¿Boris está allí? Sí, por supuesto El señor Boris está conmigo ¿Juntos hemos decidido aliquilarles? No será fácil Ustedes solo son dos En cambio nosotros... Un rifle Calimán y le aseguro que las balas son más rápidas que usted ¿Rendito? ¿Yo no tienen los caminos? ¿Rendirse o movirse? ¡Perro descreído! ¡No te muevas, Tavio! El señor Boris y yo Podemos Espegar el tiempo que sea necesario Ustedes se terminan acá por Desespegarse de estar allí escondidos como cartas y Tendrán que agrandirse O les llenaré el cuerpo de plomo Calimán, Limpo y Tavio se miran entre sí Saben que Messier Chalet Tiene razón ¿Cuál es tu respuesta, Messier Calimán? Será mejor rendirnos No, no, Limpo Nos quieren tener pisomeros para matarnos de todas maneras No, es mejor permanecer aquí ¡Calimán! ¿Cuál es tu respuesta? Te vi matar al señor Boris Calma, 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 Tavio Lo malo contigo es que eres demasiado impulsivo Es mejor pensar para hacer las cosas que hacer las cosas para pensar ¡Calimán! ¿Estoy perdiendo la paciencia? ¿Cuál es tu respuesta? Escuche, Messier Chalet Jamás aceptaremos la rendición Veremos pues quién triunfa al final De acuerdo, de acuerdo Despegaremos entonces El señor Boris y yo Estamos sentados Cómodamente Y tenemos agua y vive que cerca En cambio ustedes están en posición incómoda Pronto El hambre y las sedes Atormentará Terminarán por rendirse O bien Tratar de escapar de allí Pero escuchen bien El primero que apaguezca Ante la viga de mi libre Se ha muerto ¿Qué hacemos? Es mejor lanzarnos al ataque ahora mismo Serenidad Serenidad y paciencia Mucha paciencia ¿Cómo se puede tener paciencia Cuando un maldito cobarde nos amenaza de muerte? No tenemos escapatoria Siempre hay un camino de salvación Cuando se mira con los ojos de la entretenencia ¿Qué es el Calimán? ¿Qué es el Calimán? ¿Me oye? Sí, hable El señor Bogis Tiene una proposición para usted ¿Boris? Sí Creo que si usted es un hombre inteligente Se acumirá por aceptar dicha proposición Bien, ¿de qué se trata? Y el señor Bogis Le propone un pacto El señor Bogis Respetará su vida Y la de las mujeres Incluyendo por supuesto a Zodí Ustedes saldrán ilesos De este peligroso juego de la muerte ¿A cambio de qué? El señor Bogis Solo quiere complacer Su deseo de venganza Quiere matar al gigante Tani Maldito árabe Debí matarlo antes Espera, espera Tani ¿He escuchado bien Calimán? Estamos dispuestos A perdonarles la vida Siempre y cuando Tani Se entregue El señor Bogis Llega a tener el placer De matarlo Como un perro ¿Cuál es su respuesta Calimán? Es mejor que se salven ustedes Y mueva el gigante Tani Para que todos sean Acribillados a ti Moris te odia Tani ¿Qué piensas de todo esto Tani? Esta es tu oportunidad Para deshacerte de mi Calimán ¿Qué esperas? Dile a ese cobarde que aceptas ¿Estás dispuesto a morir? Si Madame Limpo me lo ordena Moriré Limpo y Calimán Se miran entre sí Interrogantes Mientras el gigante Tani Permanece tirado Entre la maleza ¿Cuál es su respuesta Calimán? ¡Vamos! Haga que este maldito gigante Se entregue Y ustedes se salvagán ¡De lo contrario! ¡Todos lo dirán! ¡Vamos! 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 El gigante Tani Permanece derrumbado Entre la maleza boca abajo Pese a la amenaza de muerte Que hay en su contra Ni uno solo de sus músculos Del rostro revela Nerviosismo alguno El francés Henri Chalert Grita desde lejos ¡Vamos Calimán! Yo le da que Hemos mucho tiempo Para pensarlo Haga que el gigante Tani Se entregue Y ustedes se salvagán Madame Limpo ¿Quiere usted Que me entregue para... No Tani No dejaré que te sacrifiques O Calimán tal vez Piensa lo contrario Esta es una buena oportunidad Para deshacerse de mí Siempre nos hemos odiado Y uno de los dos Tiene que morir ¿Por qué no aprovecha la ocasión Para deshacerse de mí? Bueno, hay... Hay varios motivos Tani Si es verdad Que tú y yo Terminaremos sosteniendo En duelo a muerte Tardo o temprano Bueno pues Haga que me maten ahora Y así se terminará el problema No Tani No Si alguien tiene que acabar contigo Seré yo El gigante voltea a verlo Con gesto de enfado Y no necesito de ayuda De nadie para vencerte Si Tani A pesar de todo Creo que algún día No lejano Terminaremos el duelo a muerte Que hemos concertado Y bien Monsieur Calimán Además ¿Qué responde? Esto es Una inocente trampa Que quiere entendernos Boris está dispuesto A matarnos a todos Y jamás respetaría su palabra De perdonar nuestras vidas Es verdad Él no se sentirá tranquilo Mientras alguno de nosotros Este vivo Monsieur Calimán Escuche Monsieur Chalert Dígale a Boris Que rechazamos Su proposición Por absurda y falsa Sabemos Que no se conformaría Con matar Únicamente a Tani Sabemos Que traicionará Su promesa Y nos atacará Después No Monsieur Calimán El señor Boris Da su palabra No podemos creer En la palabra De un cobarde Dígale al señor Boris Que rechazamos Su proposición Y que no descansaremos Hasta atraparlo ¿Qué es esa Su última palabra? La única Monsieur Isabel De acuerdo De acuerdo De acuerdo Entonces Despegaremos Tranquilamente Vejemos Cuanto tiempo Más resisten Esa incómoda Posición Acormentados Por el calor Y la sed Y el amor Y el primero Que asome La cabeza Se lleva A una canción De plomo Perro descreído Yo te enseñaré Quieto 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 El gigante Se derrumba Oprimiéndose El brazo izquierdo Y una mancha roja Tiña la hierba Maldito Maldito Le dio Está herido En el brazo Buena puntería ¿No es cierto Monsieur Calimán? Dígame al menos Si ese maldito gigante Ha quedado muerto Un perro descreído Yo te enseñaré A atacar Frente a frente Juro que te mataré Como un perro Ah Sigue el mismo Tanio Lamento mucho Haber fallado Ya Te gana La próxima vez Tanio Se retuerce De dolor Oprimiéndose El brazo Tratando inútilmente De contener La sangre Que brota A borbotones Maldito Lo mataré Lo mataré Pero para eso Tienes que vivir Déjame ayudarte Calimán se arrastra Hasta quedar a un costado De Tanio Y desgarra una manga De la camisa del gigante Te aplicaré un torniquete Para contener la morragia Anuda la tira de tela En el musculoso brazo Del gigante Y luego inserta Una vara Haciendo presión Te convencerás Tanio Que los impulsos No son buenos Cuando un asesino Amenaza con un rifle Es mejor no discutir Y planear Inteligentemente La defensa Calimán Hace girar La vara Insertada en la venda Presionando el brazo De Tanio Eso es Ahora dobla el brazo Y manténlo hacia arriba Al menos evitaremos Que te desangres Mientras pensamos Cómo escapar De esa trampa El gigante Tanio Mira al hombre increíble Con enfado No comprendo Por qué me ayudas Calimán Somos enemigos a muerte Porque ¿Por qué me ayudas? Tal vez Porque deseo Que sobrevivas Para Para terminar Esa pelea Que tenemos pendiente El gigante El gigante Voltea la cara Y queda inmóvil Y queda inmóvil Recostado entre la hojarasca Oprimiéndose el torniquete del brazo Que evita la hemorragia Calimán Respira profundamente Y queda mirando Al limpo ¿Preocupada? Sí Mucho Todo ha sido tan sorpresivo La llegada de Tanio Y de Boris Me ha trastornado Por un momento Llegué a pensar que Estábamos liberados Ya de ese peligro Y ahora Ahora Tanio está a su lado Él la protegerá Y es posible Que volvamos a ser enemigos Usted y yo No hablemos de nosotros ahora El problema consiste En cómo salvarnos De esta trampa No, descuide Estoy planeando algo Que tal del resulte Nos salvaremos Llegué Un momento ¿Qué sucede? Me había olvidado De Solimna y Vanova ¿O es verdad? ¿Dónde están? Quedaron allí cerca De la otra choza Si Boris y Muchisaler Los descubren Sin duda que Los harán prisioneros O bien los matarán Tenemos que advertirles El peligro ¡Oh! ¡Oh! Un gesto de nerviosismo ensombrece el bello rostro de Calimán. Debemos advertirles a Solima Ivanova el peligro. Si Boris y el francés descubren que ellos están en la otra choza, los harán prisioneros. Los matarán, ¿no? O bien nos obligarán a rendirnos bajo la amenaza de matarlos. Pero, ¿cómo podemos advertirles el peligro? Si nos movemos de aquí, nos matarán a tiros. Ellos habrán oído ya los disparos. Sí, sí. Sin duda que los han oído, pero... pero no saben lo que ocurre. Es muy posible que vengan hacia acá tratando de investigar y entonces los matarán a tiros. Tendremos que rendirnos al fin. No. Rendirnos jamás. Entonces. Hace un momento dije... que siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia. Voy a demostrarlo. No comprendo. Advertiré el peligro a Ivanova y Solín sin moverme de aquí. ¿Cómo? Telepatía. Telepatía. Sí. Sí, Linfo. No hay fuerza más poderosa que la mente humana. Y quien domina la mente, lo domina todo. Haré contacto mental con el pequeño Solín y un mensaje telepático para advertirle el peligro. Calimán queda inmóvil y entrecierra sus azules ojos. Aspira profundamente para lograr mayor concentración mental mientras Linpo y el gigante Taneo lo miran extrañados. Solín, 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 ¿me escuchas? Donde quiera que estés, tienes que escuchar mi voz. Solín, Solín. Solín. Logrará Calimán el contacto telepático con su pequeño amigo. Podrá advertirles el peligro que acecha. ¿Cómo se salvarán de la muerte? Boris Husbandasar y Monsieur Chalert triunfarán en aquel peligroso juego de la muerte. ¡No! En nuestro próximo programa, habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Galimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN, realizada por Alfa.